No hay combustible en La Paz. Se registran largas filas de movilidades este domingo 2 de junio. En el centro de la ciudad de La Paz, se registra un desabastecimiento de gasolina y diésel, lo que ocasiona una congestión vehicular en pleno fin de semana. Algo que no es habitual. Lo que demuestra que, el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, miente a toda la población al negar la crisis económica y el desabastecimiento de combustible. Y se acabó la gasolina. El diésel. Estamos en la avenida Montes, en la ciudad de La Paz, en el centro de la ciudad. Ustedes, como pueden observar, ya no hay gasolina. Están esperando vehículos. A ver si llega, pero no hay una cisterna. Este es el surtidor volcán. No hay gasolina. Diésel tampoco. Ustedes pueden observar la fila. Vamos a hacer el recorrido de cuántos vehículos están haciendo fila para poder esperar a adquirir combustible. Esta situación ya está desde el día viernes. Se ha observado esta fila. Sábado, ayer, ¿no? Y hoy domingo. Y esta fila de vehículos esperando por un poco de combustible hace que se produzca en pleno domingo una trancadera terrible. Esta mañana había una congestión vehicular sin igual en un domingo, imagínense. Y esta es la fila de estos buses del sector interdepartamental que están haciendo un esfuerzo para poder adquirir diésel. Y no es como las autoridades de la ANH decían o salen a asegurar que todo está normal. El presidente Lucho Arce dice, es solamente especulación. Están mintiendo al pueblo boliviano. ANH, Ministerio de Hidrocarburos, hasta el propio presidente están mintiendo a toda la población boliviana. Con mentiras quieren ocultar el desabastecimiento. Miren la fila. Esta es la fila. Esperando que se pueda conseguir combustible. Estamos en la Avenida Montes, en la Ciudad de La Paz. El surpidor volcán ya no tiene gasolina. Tampoco diésel. Y miren, toda la fila que ocasiona, como nunca antes se había visto, creo, en el gobierno del MAS. ¿No? No hay forma de ocultar que la gestión de Lucho Arce está siendo desastrosa, sumergiendo en una crisis económica desabastecimiento de combustible en toda Bolivia. porque este panorama no solamente aquí en La Paz, es también en el resto de Bolivia. Ahí está. Ustedes pueden observar. No hay gasolina, no hay diésel en el centro de la Ciudad de La Paz.